No contesta, seguro está con una lagartona La lagartona Cuando le mandas mensaje y te responde en 5 segundos Amiga, ¿es cierto que tu novio es celoso? Nada que ver, ¿quién te dijo esa mierda? Tu pareja le pegó por cada me gusta que recibió en su muro de Facebook Cuando haces que se conozcan dos de tus amigos y terminan haciéndose novios Maravillosa jugar Cuando quieres ser tu novio Cuando ya es tu novio Cuando a tu perro no le agrada a tu nueva novia No lo sé, ¿tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá, se mamó! Mi amor, menos mal que tú no eres de esas mujeres celosas que revisan hasta los likes y los comentarios Cuando la persona que te gusta también quiere que sean novios No sé, nunca pensé que llegaría tan lejos Mi amor, ¿estás enojada? No, ¿segura? Sí, ¿habrá una sonrisa? ¡Oh, my God! Se está volviendo salvaje Como cuando tu novia te quiera hacer berrinche, pero no puede Mi amor, ¿recuerdas a tu amiguita que siempre te escribía? Sí, amor ¿Por qué? Te quiero ¿Cuánto? Mucho ¿Y cuánto es mucho? Lo que tardás en contestarme los mensajes Ah, no, entonces sí, me querés bastante Amor, ¿tomaremos combi o taxi? Yo solo quiero tomar tu mano y caminar hacia la felicidad ¿No tienes plata otra vez, no? Eh, no Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza Cuando tu novio te abraza para verle las nalgas a otra Miren el tamaño de esos huevos ¿Qué es un pre-infarto? Cuando te tocas el bolsillo y no sientes tu celular ¿Y un infarto? Es cuando te das cuenta que tu pareja lo tiene en la mano y no está bloqueado Disparame, yo ya estoy muerto ¿Por qué mi novio se fue a una fiesta y no me pidió permiso? Porque eres su novia, no su mamá Cuando tu novio se enoja contigo por las cosas que no tienes control ¿Por qué hay tantas mujeres en tu trabajo? Ah, no me hagas morir como un boludo Cuando tu novia te etiqueta en fotos de novios dando regalos carísimos y te dice Mira amor, uno así Podría ser el fin de donde haré Cuando te encuentras chateando con otras chicas y te hacen la presentación en Powerpoint con todas las conversaciones Inteligente, ¿no? Tú eres muy dramático y así no puedo Perdóname Cuando es tu novio Cuando es tu ex Tienes razón lo que dices No, 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 no ¡Suscríbete al canal!